Playa Sola Estoy solo frente al mar Mi canoa, mi guitarra Y una red para pescar Por la noche yo le canto A la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina Mi tristeza y mi peor Esperando que se acuerde De mi vida el gran señor Y dejar la playa sola Y reunirme con mi amor A mi playa nadie viene Estoy solo frente al mar Mi canoa, mi guitarra Y una red para pescar Por la noche yo le canto A la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina Mi tristeza y mi peor Esperando que se muerde De mi vida el gran señor Y dejar la playa sola Y reunirme con mi amor Y dejar la playa sola Y reunirme con mi amor La playa sola Está bien, está bien Está bien, está bien